Es más, el partido Perú Libre se encuentra en el ojo de la tormenta por sus presuntos malos manejos en el gobierno regional de Junín. De acuerdo a una investigación del diario El Comercio, 545 militantes de Perú Libre fueron contratados como proveedores durante la segunda gestión de Vladimir Serrón. En total, el gobierno regional de Junín gastó 8.287.326 soles para pagar los servicios de estos militantes del partido que hoy lidera Pedro Castillo. Mínimamente hay un conflicto de interés, por supuesto, porque la contratación, no reiteramos, no está sometida al capricho ni al interés del individuo o del grupo. Entre los grandes beneficiados por la gestión de Vladimir Serrón se encuentran los hermanos Ober Alberto y Mau Jimmy Yaranga Tejeda, quienes han contratado como personas naturales por 27.888 soles y 39.873 soles respectivamente. Pero cuando contrataron con el gobierno regional de Junín a través de sus empresas, recibieron sumas más altas, como en el caso de Industria de Bienes y Servicios SAC e Ingeniería y Desarrollo Zorrito, que contrataron por 353.402 soles y 454.072 soles cada una. Luis Martínez Galvez, militante de Perú Libre desde septiembre del 2020, recibió un total de 211.000 soles durante el 2020 y durante este año ha recibido 46.000 soles. Su empresa, Geocivil SAC, también ha ganado 60.000 soles. Elida Judit Apari Malki, quien no tiene mayor experiencia como proveedora del Estado, vendió al gobierno regional de Junín cemento, acero y herramientas por un total de 628.843 soles. Hay una transgresión de la frontera rigurosa y clara que hay entre el fin público, que está representado en los fondos que el Estado le ha otorgado, en este caso a un gobierno regional, y su uso indebido. Todas estas contrataciones se hicieron bajo la modalidad de órdenes de servicios, como en otros casos donde se ha buscado favorecer indebidamente a alguien que no cumple con un perfil específico para realizar un trabajo. Para el ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado, esta práctica podría generar la comisión de algunos delitos. Dentro de estos presuntos delitos contra la administración pública, hay varios que podrían ser hipótesis de trabajo, por ejemplo, peculado, corrupción, y varios de negociaciones incompatibles, y varios dentro de la consideración de delitos contra la administración pública. Se entiende que esa es una práctica que aparentemente habría estado dirigida a mantener en el ámbito de la oscuridad, en el ámbito de la clandestinidad, una serie de contrataciones indebidas. Como se recuerda, la segunda gestión de Vladimir Serrón como gobernador de Junín se inició en enero del 2019, pero tuvo que dejar el cargo al ser condenado por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo, por malos manejos en una obra de saneamiento en La Orolla. ¡Gracias!